Hoy hemos trabajado con mancuernas, con botes de agua, con botes de detergente líquido, de todo un poco. Bueno, hoy vamos a ver varias alternativas de ejercicios para usar nuestro saco o bolsa de poder. Ok, vamos con el primer ejercicio, sentanillas. O también podemos hacer otra variación de sentadillas, utilizando más nuestros brazos y nuestro saco de poder. Otro ejercicio que podemos realizar perfectamente con nuestro saco de peso es clín olímpico con sentadillas. Y vamos con un ejercicio más de la amplia variedad que podemos hacer. Es tipo remo, que es muy común hacerlo con las mancuernas. Otro ejercicio que podemos hacer muy fácil es peso muerto. Y otro tipo de peso muerto, o de saludo, va a ser con nuestro saco de poder en la espalda. Vamos a mantener la espalda recta y bajamos. El siguiente ejercicio es swing. Hay que recordar que la cadera también es parte fundamental en este ejercicio. Recuerden que hay que hacer este swing. Y subimos. Y por último, brincos, que con las mancuernas no serían nada cómodo. Abrazamos nuestro costal, bolsa y brincamos. Y listo. Hay muchas opciones de hacer ejercicio en nuestra casa, en un gimnasio. Hay muchas maneras de hacer más intenso estos ejercicios. Pueden ser mancuernas, botes de agua, bolsas, sacos de peso.